La verdad que es una alegría dar inicio de clases en una casa nueva. Digo dar inicio porque el 27 empezamos, dimos inicio al puntapié inicial de las clases. Y hoy, el día 2 de marzo, ya estamos aquí en la nueva Pompeya, inaugurando este hermoso edificio que se ha refaccionado en 1.355 metros cuadrados, se ha construido 375 metros cuadrados, en total hace 1.930 metros cuadrados de construcción. Y recién cuando hablaba Analia, la recordaba muy bien a la directora Carliño, porque aparte de hacer este gesto que ella comentaba, también era una mujer muy alegre que tuve el gusto de bailar con ella, inclusive un chamamé cuando inauguramos la escuela. Formosa está creciendo, la nueva Pompeya puede dar fe de eso. Si ustedes escucharon ayer el mensaje en la legislatura, habrán escuchado o tal vez le haya pasado desapercibido que está en plena construcción un acueducto que va desde el centro de distribución del barrio San Antonio, llega hasta el barrio de las 110 viviendas, de ahí otro acueducto que llega hasta la nueva Formosa y de la nueva Formosa para potencializar la llegada del agua en toda esta zona, Villa del Carmen y la nueva Pompeya. Así que eso es una buena noticia también, que está en plena ejecución. Una buena noticia para todos ustedes. Cuando usted, señora directora, y también Analia, hablaban de, en esa etapa de mucha incertidumbre, que fue la etapa de la pandemia, todos los esfuerzos que ustedes hacían para que los chicos no abandonaran y no se alejaran de su escuela, con los cuadernillos, con los grupos de WhatsApp, de alguna manera, pero no puedo dejar de mencionar a un gran amigo que hoy ya no está, porque en esas reuniones que teníamos diariamente durante 500 días en la Casa de Gobierno, el compañero doctor Alberto Zorrilla nos contaba de todo el trabajo que iban haciendo, cómo se trabajaba en el interior para no tomar contacto, que se le dejaba sobre el alambrado, por el alambrado los cuadernillos, bueno, todas esas cosas que fui aprendiendo por lo que comentaban ahí, en ese momento, el esfuerzo. Y bueno, hoy toca la oportunidad de decirle muchas gracias por eso, por ese esfuerzo de ustedes, de los padres, de los niños, los niños, en la prueba aprender, en el país estamos terceros, le guste a quien le guste. La educación de Formosa es de calidad, aunque algunos del mismo sector de ustedes quieran negar. Gracias. 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 Gracias.